Y muy bueno mi gente y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Salim de la Rutina con las aventuras de Minecraft en modo OneBlock Chicos, hemos estado haciendo directos, haciendo episodios, haciendo de todo Pero quería dedicar justamente un episodio porque gracias a un suscriptor con uno de sus comentarios Y que estaba en el directo, me enseñó como poder crear agua infinita, ya tenemos agua por montón Sobre todo aquí en modo OneBlock que es sumamente difícil ya que solamente te dan dos bloquecitos de Si consigue el vendedor, estos vendedores siempre están por ahí y hacen lo que dan la gana Aparecen cuando dan la gana Con los cubos de hielo podemos, de cristal azul, de agua azul, no sé las traducciones dependiendo Podemos convertirlas en agua, pero no es fácil convertirla en agua infinita Justamente me va a hacer falta un cubito que debería tener un cubo por aquí guardado Si vale, perfecto, tengo uno aquí Les voy a enseñar rapidito, no es un tutorial así super pro No es una cosa magnífica, simplemente para enseñarle unas cositas de como poder crear agüita infinita Vamos a utilizar cosas que podamos quitar rápido, poner rápido Pues tengo un mollón de esta en madera Vamos a convertirla rapidito en madera normal de esta Perfecto Uh, no sabía que tenía tablones de acacia Vale, perfecto, no lo tenía en el momento Me voy a tomar un pancito para poder continuar Ok, les voy a enseñar rapidito como es lo del agua Simplemente lo que habría que hacer es colocar, si quieres, al comienzo Un par de bloques que sean de 3 de espacio O sea, significa que colocarías 3 Un cuarto para poder tapar Y un cuarto para poder tapar ¿Por qué? Porque necesitas 1, 2, 3 espacios 1, 2, 3 ¿Entienden? O sea, de 4 bloques 4 bloques, 4 bloques no mentira Son 5 bloques 1, 2, 3, 4, 5 Para que tengas 3 de espacio ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar 1 de agua Si digamos que tienes 2 cubos de agua O 2 bloques de... Ahorita ahí apreciando el paisaje Bueno Teníamos lo del agua Me distraigo muy fácilmente Colocamos en esta esquina En esta esquinita Una del agua Y colocamos la otra que tendríamos aquí ¿Para qué? Para que selle completamente Pero no vamos a coger el agua de aquí Ni el agua de aquí Vamos a coger el agua Que está en el medio Esto va a permitir que tengamos Agua infinita Continuamente Porque en sí Sería como que el riesgo El agua comienza aquí Comienza acá Y termina aquí Pero aquí es la continuación Y nunca se acaba La pueden poner Quitar, poner Para que vean que no les estoy mintiendo Continuamente Pero ¿Qué pasa? Si quitas el agua de aquí Y quitas el agua de acá No pasa nada No, mentira Sí Mire, en algún momento Debe Ah, quitarle el del medio Que era la que había quedado Con la sumatoria De esta Más esta Se creaba la tercera Si colocas agua aquí Y tratas de agarrar No te va a dejar agarrarlo Ve Ve como hace el gesto Del bloque aquí Como si estuviera poniendo el escudo Le quitamos el agua Vamos a tratar de quitarlo Y se quita por completo Entonces el truquito sería Con solamente dos de agua Dos Dos de agua Y así tendríamos en el medio El tercero Que puedes Acá ratito Vea como está vacío El cubo Tendríamos agua Constantemente Si queremos Tener agua Por montón Pero mucha Mucha agua Que no se acabe En ningún momento Hay un truquito Que es para generar Agua infinita Como tengo yo aquí Que dependiendo Si importar Donde yo la coja Siempre una va a cubrir A la otra Y va a permitir Que esté lleno Escucho una araña ¿Por qué? Escucho una araña Tenemos que tener cuidado chicos No quiero combates Ven acá Hija de tu madre Estoy Explicando Cosas No interrumpas Vale ¿Tú qué? Ah me hace falta un perro Pero bueno Esos son de episodios anteriores chicos Que hemos tenido fallas Nos explotaron unos creepers Y un montón de cosas Pero vamos a continuar Con la lección Necesitarías entonces En vez que sea De 5 por 3 Porque no sé Si sería así El cálculo matemático En vez de tener 5 Justamente Tendríamos que poner así Para hacer La misma cantidad de 5 Pero que tenga 3 por 3 O 3 por 2 O no sé cómo sería la dimensión No soy bueno en las matemáticas como tal Pero que o sea Tengas 3 bloques aquí Y 3 bloques aquí Si se pudiera hacer de más Que digamos Lo expandimos un poquito más Sería mucho mejor Para que tengas el agua continuamente Como lo tengo yo puesto aquí Esta parte de aquí Si se puede quitar el agua Pero lo coloco nada más Para que no se vea así solo Como un pozo Sino que sería como que fuera una fuente Así toda bella No como la piscina que tengo allá En la parte de allá Entonces digamos Tendrías un bloque de agua Lo vas a poner En esta esquina Otro bloque de agua Lo vas a poner En esta esquina Este otro Lo vas a poner aquí Y este otro Lo vas a poner Aquí Si quieres por si acaso Para que no te vuelvas loco Y no estés como que Uy si puse aquí No puse acá Podrías poner Por ejemplo Pues si estás aquí Pongo en el medio Otro en el medio Y aunque esté ya lleno Y no se va a llenar más Puedes tapar Todos los bloques Que es lo que va a causar Que el algoritmo Va a detectar Como que hay Varios puntos de llenado Este llena este Este llena el otro Este llena aquí Y todos se llenan entre ellos Entonces que pasa Que causa este efecto De agua Infinita chicos Ya puedes ver Sin ningún problema Tener una fuente De agua continua Sin problema Sin problema chicos Sin problemilla Alguno Simplemente tienes que Coger el agua Que pasa Que si digamos Ahora ya quieres quitar Esta agua Y no vas a poder Quitarla Porque está infinita Simplemente te voy a dar Un consejito Que me lo enseñaron Me lo dijeron Los muchachos Justamente En uno de los directos Agarras una esponja Te la llevas Y la pones aquí Directamente Acá ¡Chup! Listo Eso es todo La esponja se va a volver Una esponja mojada Que si la quieres secar Simplemente la colocas aquí Y ya ya Se irá secando Si pones un cubo Aquí debajo Rapidito El agua que va No ¡Ah ya va! Me gasté Es que tenía que haber Puesto más madera Maderita como tal Tendría que haber puesto Madera Para que se consumiera Que da mayor cantidad De energía El bambú se consume demasiado rápido No da tiempo de que Seque la esponja El agua que va a sacar Así no la pierdes Va a caer en el cubo Va a quedar aquí Así tienes agua Por si acaso No tengas una reserva Se te acaba fácil Y eso Entonces así tendrías Agua con facilidad Por eso Este consejo Me lo dio Jorge Gamer De verdad Muchísimas gracias wey En serio En serio Te admiro Algunos se preguntarán Porque tengo una cabeza de cuero Pero es porque En la pelea de los creepers Perdí todo No tengo pantalones Estoy con los pantalones normales El vendedor que está por ahí Me los vendé muy caro Siete de esmeraldas creo O cinco de esmeraldas Esmeraldas por un pantalón Que era solo dos de armaduras Como si fuera cuero De verdad Jorge Gracias por el consejo Y también les voy a dar Otro consejito Que me lo dio Le voy a pegar aquí Le voy a pegar aquí la imagen Porque de verdad No me acuerdo el nombre Ya Perdón wey En serio A ver Iba a decir que Estaba colocando bloques Como puede ver En one block Tienes que picar Un bloque general Que va a ser siempre repetitivo Entonces que pasa Que el siempre va a estar apareciendo Siempre va a aparecer cosas Aquí no tienes espacio Aquí todo es El vacío Pero a ver Estos bloquecitos Que van a ser aleatorios Y con Yo me cierro la puerta En la cama Vamos a aprovechar Echar una dormida Porque me gusta más Trabajar de día De verdad No quiero arañas Por medio Y ahí les voy No yo no tengo la cama aquí Es verdad que nos mudamos Vamos a lanzarnos para abajo Le hice un barrecito A los aldeanos Donde se me murió uno Y quedó uno Había una cama aquí Que Uno Pero ese wey El hace lo que le da la gana En serio El hace lo que Duerme aquí A veces duerme para acá Antes duerme aquí No sé porque Le dio la gana De venirse para esta parte Me habían dado el consejo De que justamente No utilizara los bloques normales Sino que los transformara En losas Esta parte de aquí Es pura Losa Vean Que funciona Como los bloques normales Aquí donde estoy expandiendo el barrio Si se ve Medio feo Porque son bloques De todos los colores Pero Buenos días A ver Que tú me ofreces Vean 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 Es lo que ofrece Una sola esmeralda Pero bueno Me pondré a procesar carbón En cualquier momento Ah no es verdad Que el carbón vegetal No sirve Bueno Como le iba diciendo Entonces usted agarra Los bloquecitos Los normales Digamos Losas Puede ser losas de madera Losas de diferente tipo No me acuerdo Si con estas terracotas Se pueden transformar Vamos a llevarlas para acá Les voy a enseñar Tú agarras Una de estas De esta Pues casualidad de la vida Ninguna de estas Se puede transformar A ver Ah pues Podemos transformar Por ejemplo La madera de acacia Vean Esta madera de acacia Los tablones normales Si pusieras un bloque Tendría nada más Veintiuno Pero que pasa Si lo transformas En losa de acacia La losa No vas a tener Veintiuno Sino que vas a tener Cuarenta y dos Significa que tienes Cuarenta y dos bloques Por así decirlo Bloques Eh Para poder colocar Estructuras Mira 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 Que funcionan Igualito Igualito Que si fuera un bloque De verdad Esa ayuda Muchas gracias Al suscriptor Que nos estaba viendo Ahí al directo Que nos dio la recomendación Que nos colocó El comentario En uno de los videos Mira No te gastes Materiales hacia lo tonto O sea Coloca los materiales ¿Por qué estoy colocando esto? Porque No quiero más ataques de creeper De verdad señores No Por favor No quiero Perder todas mis cosas Y los aldeanos Los animales Y todo eso Entonces tienes para poder Expandir todas estas partes Sin ningún problema Sin ninguna comodidad Simplemente Rellenando así Colocándolo Bien Esto es una losita Esto si es tierra Esto no se transforma en losa Pero lo tenemos así En algún momento debería crecer No sé por qué no está creciendo Me puedes dar tu consejo De verdad Me puedes dar tu consejo Y lo tomaré en cuenta Para mejorar el mundo Y poder expandirlo Igualmente espero que les haya gustado Que les haya disfrutado El momento conmigo Que se divirtieran de verdad Y si tienen algún consejo Para poder mejorar el mundo Y expandirnos mejor De verdad lo tomaré en cuenta Y seguramente hasta Te hago un episodio dedicado Nos veremos en otro episodio Hasta luego Bye 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 Ah Awww